Lady, muchísimas gracias. Es la situación que se vive en estos momentos, la calle 26 con avenida Caracas y sigue avanzando esta manifestación. Cubrimiento de Noticias Capital, de Canal Capital, desde los distintos puntos en donde se están realizando estas manifestaciones. Van a llegar poco a poco a la plaza de Bolívar desde los distintos puntos y hay que tener, por supuesto, el llamado de atención. Muchas personas se han quejado, personas con algún problema de salud, personas que tienen alguna enfermedad y que se estaban desplazando en su servicio de taxi para llegar a estas respectivas citas médicas y debido a estas manifestaciones no lo pudieron hacer. Los capitalinos han vivido un verdadero viacrucis gracias al paro de taxistas que se adelanta desde la madrugada en las diferentes vías de la ciudad de Bogotá. Los conductores que nos unieron a estas movilizaciones no han podido trabajar tranquilamente, pues sus compañeros los obligan a bajar los pasajeros que llevan en sus vehículos y los intimidan para que se sumen a las protestas. Los señores conductores de los taxis son unos abusivos, unos atrevidos. Yo iba a una cita médica, el señor venía haciendo su trabajo, llevo un malestar, voy mal para mi cita médica, voy de urgencias y me bajan del taxi y le dicen al señor que si no me baja le pinchan el carro. Eso no es, si ellos piden, no. Ojalá probaran en la Uber, ojalá. Unos taxistas que me bajaron del taxi, yo cojo taxi todos los días por el motivo de mi trabajo, vivo muy lejos y pues no me bajaron, no quieren trabajar y así, o sea ellos exigen pero no exigen. Venía en el bus, me tocó bajarme, yo se trancó, voy tarde para mi trabajo y la verdad es que no me parece porque los taxistas cuando quieren lo llevan a uno, cuando quieren no, pero sí se toman el derecho de trancar la ciudad. Los viajeros que llegan de otras ciudades o países al aeropuerto El Dorado también han sido víctimas de estas movilizaciones. Las filas de gente esperando taxis son interminables. El sector al que a diario llegan cientos de carros de servicio público hoy luce desolado. ¿Cuánto lleva usted esperando el servicio? Como 20 minutos. ¿Cómo está la situación? Es tenaz, porque pues uno llega de viaje y vea, no hay cómo moverse. Es bastante complicado porque no se ve ni un taxi. Los ciudadanos que se han visto afectados rechazan este tipo de protestas, pues aseguran que los más afectados son ellos, debido a que estos actos interfieren con sus actividades cotidianas.